Yo en Colombia no me voy, no me atreca como vreo, y hoy me soy petece No me atreca como vreo, y hoy me soy petece No me atreca como vreo, y hoy me soy petece No me atreca como vreo, y hoy me soy petece No me atreca como vreo, y hoy me soy petece No me atreca como vreo, y hoy me soy peterce No me atreca como vreo, y hoy me soy petece Gracias por ver el video.